¡Cañoneros! ¿Cómo están? ¡Listos Barrios! Bienvenidos al reto de amonestación. Se viene un momento muy importante para ustedes que podría definir su rumbo en debut de FC. Esta es la primera parte del reto de amonestación. A mi silbatazo tendrán que lanzar la pelota hacia arriba y tendrán que hacer un remate con la cabeza para que la pelota llegue al punto central. Los dos balones más lejanos, adiós, van a la segunda parte de este reto. ¡Arriba pelota! ¡Rematan así de cabeza! Vamos a ver cuáles son los dos balones que se alejan más y más y más de manera dramática. Acá estoy observando a distancia el balón. Número 8. Carlos es el más lejano. Seis, Gian y Carlos, ustedes están en riesgo. El resto está a salvo. Allá van, rematando de cabeza. Todos los balones se empiezan a acercar. Hay dos claramente lejanos. Vamos a revisar cuáles son los dos balones que han quedado más lejos de la diana. Es el balón número 2. Vianey, tú vas a la segunda parte del reto de amonestación. Número 7. Daniela, tú también vas a la segunda parte del reto de amonestación. El resto están a salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias adentro! ¡Gracias está salvo! ¡Gracias está salvo! Turno de las mujeres cañoneras. Toda la suerte Vianey. Toda la suerte Daniela. Un balón de Daniela. Más cardíaco imposible. Entra, no entra. Entra, no entra. Vianey lo consigue. Le falta colocar simplemente. ¡Lo consigue Vianney! ¡Vianney está a salvo! No entró ni modo. La que sigue. Daniela, lo lamento mucho. Estás amonestada y nos vemos en la gala de expulsión. Va que va. Tú tranquila. Vamos a ver qué es lo que sucede en esa gala. Nos vemos pronto. Gracias. Amonestados por sus compañeros. Por favor, compañeros. Es Emilio Puerto. Emilio, pasa por favor y colócate la casaca de Amonestad. Y toma tu nombre también por ahí, Emilio, si eres tan amable. Emilio Amonestad. No se lo pensó, ¿eh? ¿Y la amonestada? Ya la traen de hija. ¡Hali! ¿Otra vez? Mirá, están juntos ahí. Una vez más. Estaban sentados juntos. Ya sabían, ya sabían. Es una sobreviviente Hali, ¿eh? La verdad. Porque la semana pasada la pusieron contra las cuerdas y salió bien librada. Si no queda para debut, me la llevo a Survivor. Es correcto. ¡Ah, claro! Claro, el Survivor va a resistir. La que estaba amonestada por su desempeño deportivo. Janet Carmona. Janet. No te digo que todos somos de acá. Amonestada, Janet. Toma tu casaca. ¿Pero por qué, Eliud? O sea, ¿qué le viste a mi Eliud? Janet ha estado, en una parte, ha ido gradualmente también mejorando. Pero, de alguna manera, hemos estado comparando con otras del equipo cañoneros. Y sentimos que puede aportar más. Y esa amonestación para ella debe significar una llamada de atención para que pueda, en su técnica, en su desarrollo también defensivo, que es una defensa, pues pueda mejorar. Y de los caballeros, adelante. Ricardo Villavicencio. Nos sentimos que no se ha adaptado por completo ahorita a sus compañeros, a su grupo. Sentimos que puede dar más. Entonces, bueno, pues tiene interesantes características físicas, ¿verdad? Es rápido. Pero, bueno, pues tuvimos que tomar la decisión. ¿Y me gustaría decir algo al respecto? No, a veces está bien amonestado. Yo no lo hubiera sacado. ¿Arete? ¿Cómo que trae arete? Dos, Ale. Ah, trae dos. Dos, dos, Ale. Si no te gustan los jugadores así, ¿verdad? No, bueno. Sobre todo cuando van empezando, no pueden andar mostrando arete, tatuaje. Hay que ser profesional. Hay que parecerlo primero y después te puedes poner lo que tú quieras cuando debutes, cuando juegues, cuando seas campeón. Entonces, a mí no me gusta. A ellos, tampoco. A mí tampoco. ¿Algo que decir, Ricardo? Entonces, está automáticamente ya. No, 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 no. Está amonestado nada más. ¿Algo que decirle, Ricardo? Fuera, entonces fuera. ¿Al portero? ¿Usted colorido? ¿Tengo razón o no? Bueno, gracias. Martín, nos haces favor de recordar cómo es que fueron amonestados todos. Es correcto, Warrior. Daniela y Carlos fueron amonestados por el reto, en donde no pudieron lograr ganarle a su rival. También amonestados, pero por sus compañeros, este ya es un tema de la interna dentro del plantel, Emilio y Jali. Y los amonestados por desempeño, que lo han dictaminado el cuerpo técnico, fueron Ricardo y Janet. Muy bien, ahí están entonces los seis amonestados. Y esto significa, Ricardo, que ha acabado todo para ti. Termina el sueño de debut de FC. Lo lamento mucho. Gracias por haber sido parte de esta aventura, pero estás expulsado. Gracias, Ricardo. Un honor y un placer. Mucho éxito. Ricardo, nunca te rindas. Vete con la frente en alto. Lo dejaste todo. Luchaste día a día. Lo intentaste. Y llegaste hasta aquí. Hasta la casa de Bú de FC. Fue por algo. Abraza todo eso. Todo lo bueno. Y sigue conquistando cada uno de tus días. Que esto sea, no el final. Que sea el inicio de lo mejor de tu vida. Bueno, Ricardo, ha sido el primer expulsado de esta segunda gala de debut de FC. Momento de conocer el destino de las tres amonestadas. Tutores, ustedes ya han deliberado. ¿Quién está a salvo de ellas tres? Yo quiero salvar a Daniela por todo este esfuerzo que has hecho. Me hiciste llorar. Yo no lloro. Yo no lloro. Eres increíble, Daniela. Y la verdad que espero que sigas con esa motivación, ese entusiasmo. Y la forma que te llevas con tu familia es muy especial, muy bonita. Esos valores, no los pierdas. Felicidades y yo te salvo. Bien, felicidades, Daniela. Felicitados. Bueno, el momento difícil se viene. Dos amonestadas, dos debutantes, Janet y Jale. Tutores, están en sus manos. Saguito que ha estado muy decente ahora, ¿no? Muy blanco. A ver si mojate, Saguito. Tip, ¿no? No, no. Digo, a mí me gustó el discurso de las dos con relación a la pregunta que Cristian les hizo. Me gusta la fidelidad, ¿no? La transparencia, como respondieron. Vi un poco dubitativa a Janet, como que hasta Cristian dijo, yo creo que cuando estás en una carrera como con sueños y deseos de ser futbolista, pues tienes que tener muy claro lo que quieres en la vida. No puedes ser dubitativo en la vida. Tienes que tener la determinación y ser fiel a tus condiciones, a tu forma de ser. Platicamos con los profes también. No crean que nada más es por el sentir. Porque previo al programa, para que ustedes sepan, nosotros platicamos con los profes y nos dicen cosas con relación a las aptitudes. Y son las aptitudes también que fueron valoradas en la semana que ustedes han estado acá. La verdad, la salvada es Janet. Janet, tú estás a salvo. Felicidades. Sabemos entonces quién es la segunda expulsada de esta gala en debut FC. Gracias, Janet. Felicidades. Regresa a tu lugar. Sigue luchando, nunca te rindas, sigue esforzándote. Sigue siendo esa mujer tan noble, pero a la vez tan poderosa. Todos te deseamos lo mejor y todos te vamos a recordar siempre con mucho cariño. Porque fuiste parte de debut FC.